Aura, la inteligencia artificial de Telefónica. Aura es la app de Movistar que posee inteligencia artificial para atender todas las solicitudes de los usuarios de Telefónica, y lo que tiene de particular es que es capaz de aprender de los usuarios. Este tipo de aplicaciones en un futuro reemplazarán los centros de llamadas que emplean a miles de personas a nivel mundial. Se basa en extraer la información más relevante del contexto de cada usuario, y actuar de manera adecuada a cada situación. Ese contexto está relacionado con los productos o servicios que consume, cuando los consume, cuál es el tipo de tarifa que tiene contratada, o dónde se encuentra ubicado geográficamente. De esta forma, al realizar peticiones a través de la voz, Aura puede anticiparse para ofrecer la respuesta más adecuada. A través de modelos y algoritmos que calculan patrones, se pueden hacer inferencias para saber cuándo un usuario se quedará sin datos, cuál es la tarifa más adecuada para sus circunstancias, o cuál es el próximo partido o la próxima película que querrá ver. Así Aura puede dar respuestas específicas para cada usuario. Los datos que extrae los emplea en tratar de conocer mejor al usuario y mostrarle contenido interesante, a través de su comportamiento. El objetivo de Aura es generar un nuevo modelo de relación, más cercana, emocional y basada en la confianza. En la app de Movistar ya está disponible, solo tienes que presionar un botón y es ahí cuando se activa esta asistencia digital que posee inteligencia artificial. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.